También en Veracruz, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de un río en el municipio de Aguadulce. Las autoridades solicitaron una declaratoria de emergencia debido a la cantidad de viviendas dañadas. Mi colchón, mi cama, la lavadora, toda mi ropa, no me quedó nada. Maribel Hernández es una de las 3.000 personas cuyas viviendas se inundaron tras el desbordamiento del río Aguadulcita en el municipio de Aguadulce, Veracruz, debido a las fuertes lluvias del Frente Frío Número 8. Pues ya cuando vi que estaba tantito alto, le hablaba a mi vecino, me quedó por allá, que se había comido, que me hiciera llevar al niño. Para yo volver a regresar, podía salvar algo y ya no, la paleta ya no lo puede salvar. El río es de respuesta rápida y pese a que fue dragado, el exceso de agua por escurrimiento provocó que se desbordara e inundara 22 colonias de la cabecera municipal, así como 5 ejidos, algo que no se había visto en los últimos 20 años. A Leticia apenas le dio tiempo de salvar a sus mascotas y sacar un poco de ropa. Yo salí con el agua hasta aquí ya, amarrada, me agarró mi tío, dice pues así te voy a tener que sacar, porque sí, a la verdad ya empezamos a entrar en pánico. Desde el aire se observan los daños que dejaron las inundaciones. En las paredes aún están las marcas del nivel que alcanzó el agua. Dentro de los cuartos, todo está revuelto y sucio. En colonias como la Cuatro Caminos, los daños se estiman hasta en 100 mil pesos por hogar. Ahí, el agua superó los 3 metros de altura en más de 300 viviendas. Perdió todo, todo, no, los colchones están mojados. El alcalde Noé Castillo Olvera encabeza las acciones de limpieza con apoyo de la Sedena, la Marina y la Policía Estatal. Además, solicitó una declaratoria de emergencia por el gran número de familias afectadas. El agua ya salió de los hogares, pero hay mucho lodo por sacar y basura que tirar. Telediario, Fluvio César Martínez, Veracruz.